Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... Bola provisional. Arrancó el Open Championship en Royal St. George. Ya está en marcha la edición número 149 de este cuarto mayor de la temporada del British Open. Día espléndido, condiciones magníficas y el campo brillando. Es muy bonito cómo está preparado ese Royal St. George. Será también las ganas que tenemos de Open Championship después del vacío que nos dejó la ausencia del año pasado. Todo está en marcha, primeras conclusiones, primeros análisis. Vamos a hablar de todo eso y vamos a escuchar también sonidos interesantes de jugadores españoles. Comenzamos. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa es del indio. La culpa es del indio La culpa es del indio La culpa es del indio Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos a todos. Bienvenidos a esta bola provisional ya de British Open, de Open Championship. Ha empezado. Estamos a jueves y la primera ronda ya está en marcha desde poco antes de las 7 menos 20 de la mañana, hora local. 8 menos 20 en España, como siempre. Ese espectáculo de las salidas desde el TIDEL 1 del British Open desde primeras horitas de la mañana hasta las primeras horas de la tarde, digamos, ¿no? Hasta casi las 5 de la tarde saliendo jugadores en este British Open. David Durán, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Atracón. Atracón de golf. Es una gozada, ¿no? Año tras año, pegarse estos atracones desde las 7 y media ya, con el cafetito o con lo que uno tome, viendo golf, ¿no? Viendo golf en campos maravillosos y, bueno, y en una cita única, ¿no? Sin duda. Absolutamente, absolutamente especial y única. Y antes de nada, Alejandro, un comentario muy, 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 muy oportunista. Muy oportunista. Ventajista, incluso diríamos ventajista. Sí, 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 sí. Absolutamente ventajista. No, pero yo creo que se va a entender. Y es, hay que ver lo que nos cuesta cuando, medio en broma, medio en serio y un poco así también como en plan juego, pues vamos dando nombres y tú quién crees y a quién ves y cada uno pues dando también sus outsiders, ¿no? Y demás. Sí, sí. Hay que ver lo que nos cuesta. Si siempre hemos dicho, si te acuerdas, siempre hemos dicho, ¿cuántas veces se nos cae en el tintero el nombre de Justin Thomas, verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pero es verdad que a veces se nos olvida lo bien que está jugando Paul Casey, sobre todo en los últimos grandes, ¿no? Si es que en el último US Open apareció ahí un poco en la nata, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. El domingo se estaba metiendo en la lucha. Sí, sí, en el PGA, qué decir del PGA, que estuvo también metido en la pelea. Exacto, en el PGA del verano pasado, en San Francisco. Bueno, en el Máster, no sé si en los dos o en uno de los dos, estuvo. También estuvo, sí, sí. Yo juraría que fue en el del año pasado, el de noviembre. Creo que sí, efectivamente. Pero sí, también estuvo. De hecho, da toda la sensación, porque obviamente no hemos hablado con Paul Casey, ¿no? En los últimos meses, como para saberlo, pero sí que es verdad que da la sensación de que toda su carrera ya está absolutamente enfocada para los grandes. Porque, de hecho, en los torneos regulares no está brillando tanto como sí está brillando en los grandes. O sea, se está haciendo un brusco epca, pero igual elevado a la máxima potencia, ¿no? En el sentido de, oye, es que es lo que me queda, ¿no? A Paul Casey es lo que le queda en su carrera. Ya no tiene nada que demostrar más allá de, hombre, obviamente a todo el mundo le gusta ganar, ¿no? Pero la guinda a su carrera sería conseguir un mayor, ¿no? Conseguir un grande, ¿no? Sí, sí. Y le ha dado la vuelta en su cabeza al tratamiento de estos torneos. Yo creo que durante muchos años ha sido un poco pesadilla. Sí. Porque era un jugador con hechuras de ganador, de grande, y se le iba haciendo bola, se le iba haciendo bola porque no lo conseguía, ¿no? Y ya sabemos, ya sabemos lo que le pasa. Cómo se va complicando esto a este tipo de jugadores, ¿no? Que llegan estas semanas de mayor durante el año y empiezan a ser un poco incluso pesadilla, ¿no? Sí. Y yo creo que él ya siente que su carrera está hecha y todo esto ha provocado que realmente coja estas semanas con mucha intención, con muchas ganas, como lo ve ya por fin, de una vez, por todas, ya lo ve como un reto interesante que hay que saberlo disfrutar. Y quizás ese sea el gran cambio, ¿no? Porque, claro, a golf le sobra, ¿no? Y ya por acabar con Paul Casey y Alejandro, pues espectacular también, o magníficas deben ser las sensaciones de Harrington, ¿no? De tener a alguien como Casey en el equipo, ¿no? A estas alturas ya del año y que siga jugando bien y tal, pues es que es una garantía, ¿eh? Tener a Paul Casey en un equipo de la Raider de nuevo al 100%. Sí, sin ninguna duda porque es que es, bueno, es lo que acabas de decir, es que es garantía de rendimiento en esa competición y especialmente la Raider, que es un jugador que se adapta de maravilla a ese formato y a ese duelo, ¿no? Contra Estados Unidos. Bueno, como decimos, ha empezado el torneo. Primero situar, ¿no? Situar la acción. Las condiciones desde el punto de vista de temperatura y cielo son espectaculares. O sea, luce el sol. Bueno, es un día envidiable para jugar en un Lynx. Entonces, eso sí, está soplando el viento. No mucho, no es ningún vendaval, no es una cosa brutal, pero sí lo que veníamos diciendo durante todos estos días, David, es un viento que se deja sentir, es un viento que influye, que afecta, no es que no se pueda manejar ni algo de locos. Exacto, no es una tragedia cuando te subes al tío y dices, ¿cómo le pego aquí, no? Pero sí, sí, es lo que venían comentando también los jugadores, ¿no? Un viento sólido, ¿no? Puede ser el perfecto adjetivo. Un viento sólido que está ahí y que vas a tener que saber gestionarlo. Y que como no vayas, como tu juego no esté, eso, consistente, pues aquí y allá vas a sufrir y vas a sufrir mucho, ¿no? Claro. Lo que estamos viendo en estos primeros minutos de, bueno, primeras horas ya, ¿no?, de retransmisión, lo que se está viendo por televisión, claramente, hay que estar en calle. Ya se venía diciendo y tal y cual, pero bueno, cuando ya uno lo está viendo y se ven a los primeros jugadores que van fallando calles, que fallan a la derecha, que fallan a la izquierda, en cuanto estás en el segundo corte de RAF, no en el semirraF, desde el semirraF se puede jugar perfectamente, es una situación sin ningún problema, más allá de que tengas más problemas para pararla que desde la calle, pero bueno, se juega perfectamente. Ahora bien, ya en el segundo corte de RAF, depende de cómo se te quede la bola y normalmente no se queda muy bien, ya tienes problemas. Tienes problemas incluso para llegar a green, con lo cual es verdad que el hecho de coger calles va a ser al final definitivo esta semana. Ya no solo evitar los bankers, por supuesto, como siempre los links, sino sobre todo también evitar ese RAF. Sí, y aquí entra el juego esa otra parte de la que hablábamos. Según vayan pasando las horas y las jornadas, esas calles, esos fairways se van a ir poniendo más duras, más firmes, y va a ser más difícil elegir el palo, elegir la estrategia y sobre todo pegarle duro, porque en cuanto no cojas la línea exacta, esa bola puede acabar fuera de calle y ya, pues lo dicho, te has metido en problemas. En cuanto Royal St. George adquiera esa firmeza, que en principio parece que va a ser así, porque no va a llover, los fans siguen diciendo que no va a haber lluvia, pues cuanta más firmeza cojan las calles, un poco más complicado lo van a tener. De momento está precioso realmente, porque estamos viendo que los buenos tiros están teniendo recompensa, en bastantes ocasiones. Estamos viendo unos grines, yo diría, muy lins, evidentemente, pero me gustan mucho más estos grines que los de la semana pasada, por ejemplo. Sí, más nobles. Sí, exactamente. Dentro de su rudeza, esa rudeza con la que llamamos a estos grines para entendernos todos, con un pelo un poco más rudo, más duro, más sólido, más fuerte. Pero está rodando muy bien la bola. Sí, es un poquito más uniforme, ¿no? Son unos grines preciosos, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Sí, sí, están, la verdad es que es, a ver, es lo que se espera siempre del Open Championship, ¿no? La verdad es que es una de las mejores preparaciones del año, pero, oye, todo les ha cuajado, todo les ha salido bien y la verdad es que da una imagen extraordinaria el campo a la vista, ¿no? Y esa característica, perdón, esa característica muy de lins, para los que no estén muy avesados en el mundo lins y les guste, ¿no? Y les interesa, hay una cosa muy curiosa cuando tú caminas por un lins y es que hay veces que estás llegando hacia la zona del green, digamos, y realmente no terminas de saber dónde empieza el green, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Es la misma hierba, al final, es algo muy de lins antiguo, muy, muy, muy claro. Es una característica clarísima que no se suele dar, además, en ningún otro campo de golf, ¿no? Como el green en realidad es prolongación del fairway, ¿verdad? Porque verdaderamente no hay diferencia, es la misma hierba, ¿vale? Cosa que no ocurre en todos los campos, muchas veces los lins, ya sabemos que los lins son de otra hierba, ¿no? Que las calles, ¿no? Y luego, sobre todo, cómo están, cómo están, iba a decir diseñados, pero no diseñados, sino remarcados, ¿no? Sí, cómo están cortados, digamos, ¿no? Cómo están, sí. Sí, el corte al final es, muchas veces, a ver, a ver, por supuesto que... Casi imperceptible, pero es casi imperceptible, sí. Exacto, por momentos no tienes tan claro, ¿no? Dónde comienza y dónde acaba el green, o dónde acaba el fairway en este caso, y, bueno, es una característica muy, 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 muy linda. Los jugadores pateando desde 30, 40, 50 metros cortos de calle, bueno, 50 igual es demasiado, ¿no? Pero sí con 20, 20, paz de 20, 25 metros, como uno de Alex Noren, por ejemplo, ¿no? Que hemos visto en el hoyo 5, que ha sido casi impresionante, y pateando desde, vamos, desde la calle. O sea, no estaba... Sí, bueno, ahí, ahí, concretamente ahí sí estaba claro, ¿no? Pero vamos, pero sí, que sí, que es verdad, que es que el corte... Sí, pero no hay mucho, no sé mucho la diferencia, sí, sí, es así. Es verdad, es verdad, el corte entre la calle y el green es mucho menos pronunciado que en cualquier otro campo de golf, ¿no? Es así, ¿no? Tenemos, en el momento de grabar este podcast, son ahora mismo en España las 10 y 17 minutos. Bueno, tenemos a dos jugadores en el campo, a Gonzalo Fernández Castaño, que es el primero que salió, y que ya lleva bastantes hoyos jugados, concretamente ha jugado 8, y tiene un parcial de más 2. Ha hecho 6 pares y 2 bogus. Diríamos que el resultado no ha sido demasiado justo con Gonzalo en los primeros hoyos, porque lo que se le ha visto ha jugado realmente bien. Ha pegado tiros muy buenos en el 1, ha pegado un tiro muy bueno en el 3, ha pegado un tiro fantástico, pero ha tenido opciones de verde que no ha podido aprovechar, y después le han caído un par de bogus en el 7, un par 5 que no está siendo fácil, o sea, que está metiéndole el diente a más de un jugador, a pesar de que parezca que al ser par 5 es donde hay que recuperar. Bueno, pues no está siendo sencillo, y después cometía también Bogui en el hoyo 4. Está a más 2, está en la parte de abajo de la clasificación, porque, ya decimos, esto acaba de empezar, pero es verdad que hay bastante jugador bajo par, con menos 1, no mucho más, el liderato está en menos 2, o sea que no se crean que esto es un vergel de verdis, pero sí hay muchos jugadores al par, y sobre par tampoco hay grandes tragedias, más allá de la de Hot Only, que empezaba con más 6 en 6 hoyos, y bueno, y ahora está más 5. Y también está Jorge Campillo, que acaba de salir ahora mismo, está en la calle del hoyo 1, pues jugando ese primer hoyo del Open, y ya les iremos contando. Pero bueno, una pena, ¿no?, esa puesta en escena de Gonzalo, porque yo creo que el juego quizá ha merecido más lo que se le ha visto, ¿no? Bueno, al final se resume en que los hoyos que ha jugado bien, que han sido bastantes, no ha sacado rédito, y todos los errores los ha pagado, ¿no?, de momento. Es así, ¿no? Sobre todo no ha conseguido sacarle ese verbi, que ha pegado una gran salida y un gran segundo tiro Gonzalo, se ha dejado una muy buena opción de verbi en el hoyo 1, y es un hoyo donde se están viendo muchos verdis, la gente empieza fuerte, y ya va ahí con esa, ¿eh?, eso que tienes ya, ¿no?, ese verdis que tienes ya. Sí, sí, es que es la explicación a lo que estábamos comentando, perfecta, y que viene al pelo. Por eso hay tanto bajo par, tanto menos uno, vamos, en la clasificación, porque el hoyo 1 sí está dando verdis, ¿no?, se está jugando con viento a favor y está ofreciendo verdis para el que caza la calle. No, fíjate a lo que te diría, yo le escuchaba ahora a José Manuel Lara, bueno, que está cubriendo el primer turno como comentarista en... Sí, que hablábamos con él ayer. Hablamos con él ayer y está hoy cubriendo el primer turno junto a Javier Pinedo en la retransmisión de Movistar. Y ha aportado un dato interesante al respecto. Los primeros partidos han salido con viento más bien a favor en este hoyo, y les ha costado un poco más pararla, dejarla cerca. Y sin embargo, en cuanto el viento ha rola un poquito y les está viniendo más de lado, bueno, pues están teniendo menos problemas para dejarla, sobre todo la gente que va a la calle, obviamente, para dejarla más cerca, ¿no? Es sencillamente eso. Y ahí se han empezado a ver muchos verdis, muchos verdis, realmente. Sí, sí, muchos verdis y muchas bolas cerca. De hecho, Jason Cochra que ha estado a punto de meterla, de hecho, desde la calle la ha dejado a dos dedos, a dos dedos del hoyo. Pero sí, está dando verdis, ¿no? Como dices, David, ese hoyo uno, y bueno, y por eso, por eso se está viendo tanto rojo en la clasificación arriba. Vamos a esperar que pasen más hoyos y de verdad vamos a entender, ¿no?, dónde está el torneo, ¿no?, en cuanto a dificultad. Sí, y luego yo haría algunos datos técnicos, así también, son un poco anecdóticos, pero que también yo creo que le gustan a los más fatigas, ¿no?, de todo este tipo de cosas. Y es, sobre todo comparándolo con el Open que se jugó aquí en 2011, ¿no? En el Open que se jugó aquí en 2011, los hoyos 4 y 8 fueron los dos más difíciles del campo, porque realmente en aquel año el viento prácticamente no dejó de soplar en dirección contraria, ¿no?, en estos dos hoyos. O sea, él soplaba del sur, ¿no?, se puede decir, ¿no?, David, en 2011, y en este año, sin embargo, se espera que esté soplando toda la semana del norte. Exactamente. Entonces, precisamente esos dos hoyos, soplando, cuando vienen más bien del sur, pues te encuentras, te encuentras, eso, el viento en contra, y este año más bien está siendo a favor. ¿Qué ocurre? Pues el hoyo 4, que es un monstruito, porque es que es un par 4 de 450 metros, ¿no?, se está haciendo más llevadero y estamos viendo, pues, hasta jugadores pegando el hierro 9 de segundo tiro, ¿no? Estos días nos contaba Campillo que él pegó tranquilamente un hierro 7, ¿no?, una buena salida y hierro 7. Bueno, pues, claro, cambia todo mucho, porque además es un green muy difícil de atacar y, claro, si estás más cerca y demás, pues si la salida ha sido buena y larga, pues, lógicamente, esas dificultades disminuyen, ¿no? Y en el hoyo 8, un poco lo mismo. Es un hoyo, bueno, donde con viento en contra le costaba muchísimo a los jugadores, ¿no? Sí. Nosotros asistimos allí en directo, ¿no?, hace 10 años, cómo se podía llegar a complicar ese hoyo, era terrible, ¿no? Sí. Y luego, por contra de Alejandro, el hoyo 7, que es el primer par 5 del campo, y que es una bicoca, el jugador lleva ahí apuntado el verde y ya veremos si no algo más, ¿no?, porque se solía llegar a los... pues, hemos visto hasta bogies ya, ¿no? Y dobles bogies, y algún doble bogie se ha visto también. Exactamente, ¿no? Se ha visto ya algún doble bogie, yo no sabía, pero vamos, sí, sí. Se está jugando con viento en contra y no les está costando, por lo menos a estos primeros partidos, ¿no? Y bueno, pues son... Sí, curiosidades de... Sí, bueno, la curiosidad es, señores, que se está jugando prácticamente de una forma distinta a como se jugó en 2011, ¿no? Contraria, realmente contraria, ¿no? Entonces, entonces tiene su gracia, ¿no? Precisamente, David, ya que ha sacado a colación el hoyo 4, que yo creo que es uno de los más espectaculares de Royal St. George, más que nada, sobre todo, por ese bánker, ¿no? Ese Himalaya, que le llaman, ¿no? El Himalaya, el Himalaya, porque es que realmente es un monte, vamos, que es brutal. O sea, se pone uno en el tid del 4 y lo único que ve es bánker, ¿no? Ahí a la derecha, pues es una especie de pared de arena, pues, muy intimidante. Esa es la realidad. Lo que ocurre, como bien ha explicado ahora mismo David, es que, si bien en 2011 esa trampa de arena entraba absolutamente en juego precisamente por ese viento, este año, pues, de momento, y con este viento a favor, no va a entrar tanto en juego y realmente los jugadores no deben tener problemas para volarla, para volar esa trampa de arena, para tirar incluso por encima del bánker, ¿no? Mientras que en 2011 había que tirar por la izquierda del bánker y ya la calle se estrechaba mucho, claro. Esa era la gran dificultad, ¿no? La gran diferencia. Sí, y una curiosidad más, una curiosidad más que es muy interesante, además. Este hoyo 4, en 2003, cuando ganó Ben Curtis, se jugó como par 5. Se jugaba todavía como par 5 los socios, digámoslo así, ¿no? Ese campo, tú ibas a jugar al Roya San Jordi y ese hoyo 4 lo jugabas como par 5. También lo jugaban como par 5 los profesionales y lo reventaron, lo reventaron. Sinceramente, no tengo el dato, ¿no?, de cómo sopro el viento en aquel 2003 o cuál fue el viento predominante, pero bueno, lo reventaron, era un par 5 que se quedaba muy cortito, de 400, eso, 452 metros o así, y lo reventaron. Y ya en 2011 se jugó como un par 4 y además concurrió el hecho, que ya hemos comentado, del viento en contra toda la semana y fue un auténtico monstruo, un ogro, ¿no? Fue tremendo. Es que se hicieron, el dato es ese, Alejandro, se hicieron en 2011, se hicieron 16 verdis en toda la semana. Es una bestialidad. 16 verdis en toda la semana. Solo se hicieron dos durante el fin de semana, o sea, con el corte ya he hecho establecido, que es verdad que se quedan menos jugadores, pero bueno, se quedan los mejores también, ¿no? Bueno, pues en todo el fin de semana se hicieron solo dos verdis en ese hoyo 4. ¿Sabes quién los hizo? Cuenten, ¿no? Fueron los dos el domingo y uno lo hizo Phil Mickelson, viejo conocido, y el otro Sergio García. Curioso, ¿no? Vaya dos jugadores, ¿eh? Vaya dos jugones que son capaces de hacerte ver bien cualquier lado. Esa es la realidad, ¿no? Al final, ¿no? Solo se hicieron dos en todo el fin de semana. Es que es muy curioso, ¿no? Y en ese hoyo 4 fue el único doble bogey, o se dio allí el único doble bogey de Darren Clark en toda la semana, del ganador. Un ganador además poderoso, ¿eh? Un ganador que dominó el torneo de jueves a domingo. Sí. Bueno, pues el único doble bogey, digamos, el único borrón serio en su tarjeta en toda la semana fue en ese hoyo 4, ¿no? Esto no va a ocurrir. Esta semana ya lo estamos diciendo. No, no, no va a ocurrir. Pero, si te parece, David, podemos escuchar, porque le pedíamos, le pedíamos a uno de los grandes protagonistas de ese British Open de 2011 y que vivió en sus carnes pues esa dificultad también del hoyo 4 y, por otro, el placer de ser uno de los 16 que uno de los 16 verdis que se hicieron en ese hoyo 4, pues uno lo consiguió Miguel Ángel Jiménez. Y después, sin embargo, el domingo pues acabaría pagando peaje, un duro peaje precisamente en ese hoyo 4 que le acabaría costando seguramente el Open Championship. Le hemos preguntado a él que nos diga, oye, ¿qué tiene, no? ¿Qué tiene ese hoyo 4? ¿Por qué es tan complicado? ¿Qué sensación tiene el jugador cuando se sube al tee? Y, sobre todo, ¿qué experiencia él recuerda de 2011? Y es realmente interesante. Vamos a escuchar su audio y luego lo comentamos. A ver, acerca de ese hoyo 4 de Royal St. George. La verdad que es un hoyo que es complicado desde el tee de salida porque es bastante estrecho y tiene ese pedazo de banque, como bien dices, donde te está captivando la atención desde que estás en el tee de salida. Yo recuerdo que ese hoyo pues tuve el tee y ese berdy pero también tuve un castigo muy duro en la última vuelta donde le hice el doble bogey. El berdy, pues bueno, evidentemente pegué un drive muy bueno ahí en mitad de la calle y creo que sería un yorro 4, un yorro 5 lo que llegué a pegar allí el segundo tiro y metí un pad medio, ¿no? Me imagino que serían 5 o 6 metros, ¿no? Lo te puedo decir exactamente con esa actitud, ¿no? La verdad que es un hoyo que es muy duro especialmente desde el tee, ¿no? Luego, pues la última vuelta me recuerdo que fallé en la calle por la izquierda y yo empeñado en seguir allí fallando en la calle por la izquierda el segundo tiro luego otra vez de tercero estaba allí al borde de green y de izquierda de cuarto green y dos padres y me fui con un doble bogey donde me costó el torneo fue un torneo que jugué bastante bien y ese hoyo posiblemente se me llevó toda la posibilidad de estar ahí arriba. Bueno, pues primero un matiz un matiz anecdótico él habla de doble bogey el domingo en realidad fue triple bogey, ¿no? Lo que, al final la memoria pues nos falla nos juega malas pasadas siempre, ¿no? Y más en el gol después de jugar tantos hoyos tantos torneos y además si uno recuerda que fue doble bogey en lugar de triple bogey pues mejor eso que lleva ganado pero bueno que en realidad efectivamente el domingo le acabó costando el torneo ese hoyo y sin embargo el verde pues fue un verde espectacular de manual pegando un hierro 4 de 2 y dejándola en green metiendo un gran pad y bueno y sobre todo eso, ¿no? ¿Cómo te impresiona en el ti? Explica Jiménez, ¿no? Que es que solo ves banker es que solo ves arena o sea, te pones en el ti y dices ¿qué es eso que tengo ahí a la derecha? ¿y cómo lo puedo evitar? ¿no? Sí, por eso también estamos dando tanto el peñazo con este hoyo 4, ¿no? Al final los links todos estos links tan antiguos tan legendarios tienen sus sus postales concretas, ¿no? que todo el mundo debe recordar o que todo el mundo recuerda y este banker del hoyo 4 de Royal St. George es la, digamos, la foto, ¿no? o la imagen icónica porque verdaderamente insisto, además in situ allí impresiona todavía más, ¿verdad? Es como bueno es una pared es que es una pared una pared de arena y luego y luego también por otra circunstancia muy, muy que nos enseña también de una manera muy gráfica cómo son los links qué son los links, ¿no? y es que a día de hoy con el ti atrás del todo donde lo están jugando hoy, por ejemplo ese montículo al que llaman Imadaya, ¿no? que es donde donde se sitúa ese banker está a 236 yardas del ti que tú ahora dices pero eso es una broma claro dices, esto es una broma en los tiempos actuales ¿no? claro 210 metros ¿no? o sea es que realmente ni debería entrar en juego y sin embargo con el viento en contra ahí es donde entra en juego bueno dependiendo por supuesto de la potencia del viento pero también de esa densidad del viento británico de la que hablábamos en cuanto vienes ya en contra cuidadito que empiezas ya solo a ver arena y como te vayas allá es que estás muerto ¿no? porque es que prácticamente solo la puedes sacar de lado y ya se te cae un hoyo larguísimo por delante exacto y estás como en fin pegando el tercer tiro con viento en contra a lo mejor pues bueno sin a lo mejor a 240 metros de abril ¿no? claro más o menos ¿no? o a 220 o a 215 ¿no? y ya todo se hace muy duro ¿no? se hace realmente duro por eso ¿no? por eso los grandes números que se daban ahí y por eso estamos hablando tanto de este hoyo 4 que es como una pues no sé ¿no? es el hoyo icónico de San George o sea es el que te recubran todos los jugadores después de jugarlo ¿no? dice bueno hay que verlo y lo del 4 ¿no? eso es lo que te acaban diciendo todos los jugadores y es por eso ¿no? por eso exactamente o esos paseos que te das Alejandro en por ejemplo en el Old Course de San Andrés ¿no? en todos los links antiguos ¿no? y ahí ves bankers que dices si ese banker que es ahí esto se acaba antiguísimo hombre esto deberían taparlo ya ¿no? porque vale es que esto y no resulta que cuando viene el viento en contra por ejemplo ¿no? y fuerte resulta que ese banker empieza a chupar que es un gusto ¿no? bueno pues esa es la gracia de los links ¿no? y la sabiduría ¿no? del diseño a lo largo de los años cuando usted vea un banker en un links por muy absurdo que le parezca su situación algún sentido tiene sí ellos que saben muy bien cómo sopla el viento y que los han jugado de todas las maneras sabían por qué lo ponían ahí eso es verdad bueno actualizamos resultados de españoles rápidamente Gonzalo Fernández Castaño hizo el par en el 9 sigue con más 2 y Jorge Campillo ha empezado con Bogui en el 1 vaya por Dios no es el inicio que nos hubiera gustado para el jugador extremeño menos menos desde la calle realmente claro es un poco una mala noticia sí sí pero bueno vamos a bajar vamos a el extremeño exacto solo ha hecho que empezar el Open Championship y bueno ya todo se tiene que asentar siempre se ha ido el viento un poco más creo que ya lo hemos dicho Alejandro es importante claro claro está creciendo el viento la intensidad del viento está en aumento sí y puestos a aportar algún matiz viendo viendo simplemente cómo viene el viento y cómo se está desarrollando bueno que llevamos ya cuatro horitas de gol sí no tres horitas perdón tres horitas de gol llevamos ya da la sensación de que quizá los partidos que salgan que lo van a tener un pelín más difícil son aquellos que van a salir a media mañana por ejemplo John Ram para hacernos una idea el mismo Campillo o sea estos partidos que van a jugar que salgan en torno a las once doce las diez y media once doce me da la sensación de que van a jugar sus dieciocho hoyos con un viento constante y más potente que desde estas primeras horas realmente bueno pues lo van a tener un pelín más difícil porque si parece ser que a última hora de la tarde bajará también vuelve a caer un poco el viento vuelve a caer caerá la intensidad como la hemos visto en estos primeros partidos cuando salían a las siete y media que ya ya soplaba sí, sí ha soplado siempre ha soplado en todo momento no ha dejado de soplar en ese sentido el parque ha estado perfecto en el sentido ese de que todos van a tener viento pero si nos ponemos a afinar pues quizá sí quizá esos 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 tea times de media mañana bueno pues van a tener una complicación un poquito más elevada porque tampoco parece un drama exacto a las diez cincuenta y ocho sale sale John Ram exactamente diez cincuenta y ocho nueve cincuenta y ocho local allí diez cincuenta y ocho saldrá así que como dice David pues va a coger las horas centrales del día evidentemente todo su todo su partido con Shane Lowry y con Louis Ostweizen bueno decíamos que Gonzalo es el que está más adelantado los españoles que lleva nueve hoyos actualizamos también con Sam Horsfield que se ha puesto con menos dos cuidado también con Sam Horsfield que ha empatado en el liderato con Paul Casey decía que hablábamos de Gonzalo y vamos a escuchar también a Gonzalo que nos mandaba este audio antes de empezar su Open Championship un audio que yo creo que es interesante porque primero explica bien las condiciones de Royal St. George habla de una característica muy 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 particular de este campo y que lo distingue de otros links británicos a los que estamos acostumbrados escoceses e ingleses y después habla de la ilusión que tiene por este Open y por más que lleguen pues el campo la verdad es que me he entusiasmado creo que es uno de los mejores diseños de links que he jugado nunca sobre todo por el layout yo creo que como están los hoyos el plan que se ha trazado de los hoyos como están dispuestos es decir cada uno va en una dirección muchas veces pasa en links que bueno que tienes nueve como que van en fila india y los otros nueve vuelven entonces juegas mueve con un viento el viento de la izquierda y luego la vuelta con viento de la derecha aquí no aquí cada hoyo está apuntando un sitio diferente de tal forma que estás jugando siempre con el viento cambiante en el uno lo tienes de la izquierda en el otro lo tienes más a favor en el otro lo tienes más de la derecha o sea se mueve el viento está en el viento siempre es igual pero tú juegas siempre con vientos pues muy laterales ayudando en contra muy variado ese aspecto me ha encantado si es verdad que hay algunos grines que son especialmente ondulados y difíciles y también algunas calles en las que hay a lo mejor un exceso de dunas y de ondulaciones cual a veces te hace que bueno que te peguen algún bote algún bote raro y te lleves alguna sorpresa el campo está muy bien preparado te diría que hay unos tres metros y medio de semi-raf unos tres metros y medio de raf y a partir de ahí ya es salvaje y desde luego el raf penaliza mucho hay unas espigas muy largas que te enganchan la varilla y bueno tienes que tener verdaderamente mucha suerte para poder jugar un hierro largo o medio desde el pasfalto creo que nada el tiempo pues va a ser muy parecido todos los días un viento también bastante uniforme todos los días en la misma dirección viento diferente al que se jugó en el 2011 con lo cual pues bueno los que no hemos jugado nunca aquí pues no va a ser una desventaja en tanto en cuanto el campo juega absolutamente diferente de lo que jugó hace 10 años así que eso bueno pues juega un poco a mi favor en cuanto a estar jugando un mayor ahora siete años más tarde pues sí es verdad que bueno pues juegas con algo más de tranquilidad cuando estaba en el top 50 del mundo y estaba jugando al mayor pues parece que como que las expectativas eran un poco más altas que uno se pensaba que lo tenía que hacer mejor pero ahora pues bueno desde luego yo mi idea es disfrutar pasarlo bien estoy jugando muy bien pegándole muy bien a la bola y desde luego no voy a renunciar a nada o sea el hecho de venir de outsider o el haber calificado a través de la previa pues es verdad que no pues bueno que no hace que tenga muchas opciones de cara a la victoria pero como te digo estoy jugando bien y no estoy dispuesto a renunciar a las cosas buenas que puedan pasar esta semana así que que nada ya te digo feliz esta semana poniéndome al día con todos pues bueno mis viejos amigos tanto europeos como americanos que llevan mucho sin ver y bueno me da gusto estar otra vez en las grandes citas esperemos que el vigésimo no sea ni mucho menos el último hablábamos David de ese matiz curioso y diferencial es un matiz muy Murfield también cuando el Open llega a Murfield también se habla de esta característica porque en Murfield recordemos es un campo donde los primeros nueve giran en un círculo casi perfecto vamos a decir en el sentido de las agujas del reloj y los segundos diez van por dentro de esos nueve primeros girando en dirección contraria a las agujas del reloj son como dos luego a ver no son dos círculos perfectos pero vamos a tener una idea del routing es así y es muy curioso de tal manera que efectivamente cada hoyo prácticamente va teniendo un viento distinto porque van girando girando primero en un sentido en el de las agujas del reloj o luego en el sentido contrario y acabas jugando todos los enfoques todos los ángulos del viento que sople ese día es así y este es un poco así este no es hoyos de ida y vuelta como suele ser en otros links que dice el uno el dos el tres que van todos uno detrás de otro parecido por ejemplo al all course el all course es bastante así sino que pues de repente uno te gira un poco a la izquierda otro a la derecha otro te vuelve otro te va en definitiva no están en fila india puestos los hoyos con lo cual pues prácticamente en cada hoyo estás jugando el viento te afecta de una manera distinta es el mismo viento exactamente pero como el hoyo está encarado de otra manera pues claro no lo tienes a favor sino que lo tienes de lado en fin que todo eso hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta es un campo diseñado con filosofía antigua en el sentido de que el hoyo 9 no llega a la casa club como estamos acostumbrados a ver en todos los campos prácticamente modernos y no tan modernos pero si es verdad aunque no llega a la casa club bueno será esta característica que también ha explicado Gonzalo que cada hoyo es un todo cada hoyo tiene como una manera de jugarse no van en línea no van en fila es un rutin más desordenado vamos a decirlo así a ver si nos entendemos exacto sin embargo Murfield ya que estábamos con el tema es muy curioso porque Murfield si me dejan metir aquí el pisto un poco por favor Murfield es un diseño de Olton Morris ese campo se hizo en 1892 o 1892 digamos que estaba acabado en 1892 y luego fue recibiendo pues diversas modificaciones la más importante y casi definitiva que es tal y como vemos prácticamente el campo hoy es la de Harry Colt en 1923 estamos hablando de 1923 hace casi un siglo y ahí sí Harry Colt te ponía llegando el hoyo nueve llegaba de nuevo a la casa club es una cosa bastante curiosa y atípica en aquellos años pero bueno pues Harry Colt fue un visionario vamos a decirlo así porque verdaderamente cuando él cambia el diseño de Tom Morris o lo modifica que la verdad es que lo modificó bastante porque creo que hoyos de Tom Morris quedan dos o tres más o menos tal y como eran y sí y sí lo hizo llegar a la casa club el hoyo nueve en Murfield curiosamente sí se da ya veía Harry Colt que el golf a lo mejor en un futuro era de jugar nueve hoyos y ya está y con nueve hoyos me voy por saciado o seguramente es que le vino mejor así también también puede ser o a lo mejor es que a él le gustaba parar a comer entre nueve hoyos y nueve hoyos también puede ser el bueno de Harry tenía esa bendita costumbre o sea que por cierto que hablábamos del hoyo siete del par cinco que está dando quebraderos de cabeza que no es ninguna bicoca doble bogie de Víctor Hoffland en ese hoyo o sea que había empezado muy bien por cierto el noruego pues ya está más dos otra característica tenía yo muchas ganas de ver qué hace bueno y sigo teniendo muchas ganas de ver qué hace de chambó en ese hoyo cinco si te fijas alejando ese hoyo en realidad es un par cuatro cortito lo que pasa es que claro ya jugándose hoy como se está jugando con el viento en contra no sé si de chambó va a tener lo que hay que tener para tirarse a por el green en el hoyo cinco en el hoyo cinco hablas sí en el cinco a ver pues lo vamos a ver rápido porque está saliendo ya de chambó así que como quien dice en una hora ya lo vamos a estar viendo bueno y menos de una hora lo vamos a estar viendo jugando ese ese hoyo cinco yo creo que es uno de los quilos del día muy interesante ver qué hace de chambó ahí aunque él ya ha explicado que eso del daraibazo y tempechiso en este campo como que no termina de ver porque el RAF es muy 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 penalizador y no lo tiene tan claro pero ha empezado con bogey por cierto de chambó ha empezado con bogey en el hoyo uno o sea que que no está siendo bueno lo dicho lo dicho que está repartiendo de una manera bastante equitativa este este Royal St. George que hay que jugarlo muy bien al final la gran primera conclusión muy sencillita no 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 nos hemos puesto a hacer cuentas ni somos físicos y matemáticos pero pero es muy interesante la gran primera conclusión es que hay que jugar muy bien hay que estar en el sitio y si estás en el sitio puedes tener alguna opción de de ponerte bajo par y el que no vaya por el sitio antes o después va a pagar caro y probablemente acabe sufriendo ¿no? esa es un poco la de todo lo que hemos visto es la primera conclusión cada vez que han bueno se ha estabilizado ahí de momento quedan doce once diez jugadores para copar y ahí están y el menos uno sigue puesto cuarto o sea que está muy chulo está muy chulo efectivamente está muy bien el torneo y además lo que venimos diciendo y vamos a volver a insistir y más bonito se va a poner porque la tendencia del torneo es a que cada vez esté más duro y que el viento siga influyendo todos los días más o menos de una manera parecida y con lo cual seguramente el domingo vamos a llegar a un desenlace de Open Championship maravilloso estoy convencido que va a estar el campo en su plenitud ¿no? y lo vamos a disfrutar un último detalle David y ya nos metemos en nosotros ya también en la retransmisión seguimos con el directo bueno ya saben que tienen el directo de Tengolf que pueden ir siguiendo todo lo que vaya pasando durante la jornada un dato histórico ¿no? que yo creo que que recogíamos precisamente en Tengolf en la web ayer mismo a modo de previa ¿no? seguramente pues la previa más diría yo más emocional ¿no? emocionante ¿no? que se podría dar de este de este Open en Royal St. George y es ese dato histórico del Golfo Español ¿no? que cumple pues prácticamente un siglo en los medios precisamente en este Open Championship ¿no? No, sí prácticamente los cumplí el año pasado que es cuando debería haberse jugado y este año se cumplen 101 años ¿y por qué nos ponemos tan pesados? primero porque es un número redondo ¿no? 100 años desde que un jugador español se subió por primera vez a un Tee en un Major ¿no? creo que es algo bueno es una efeméride absolutamente redonda que hay que destacar ¿no? sí, sí, sí aquel Ángel de la Torre que bueno que de la mano un poco fíjate de Arnaud Massy que es el único jugador francés que ha ganado el British creo que lo ganó en 1907 1904 no me hagas mucho caso ahora mismo no tengo el dato sí a él bueno déjame contarle en un minuto ¿no? no, claro, claro vamos a regodearnos ¿quién era Ángel de la Torre? porque luego Ángel de la Torre realmente no es un nombre que el mundo del golf en España tenga como muy muy claro ¿no? no tiene el sitio que debería tener seguramente yo creo que no lo tiene cuando era un extraordinario jugador que se planta allí en 1920 sin ningún tipo de asesoramiento más que el de Arnaud Massy ahora lo explicaré y queda en el puesto decimosexto jugando en Royal Think Ports que es vecino absoluto de Royal St. George por eso está redonda la historia por eso está redonda porque se cumplía 100 años en el campo vecino de Royal St. George justo cuando se juega en Royal St. George es todo perfecto Exactamente ¿no? A ver lo Arnaud Massy Ángel de la Torre cuando era un nada un mocoso un niño con muy poca edad 5 o 6 años no está absolutamente documentado se marcha a vivir a Madrid él es de Priego de Córdoba es que el primer ganador perdón el primer jugador de un Major Español nació en Priego de Córdoba que no deja de ser increíble no deja de ser increíble pero su tío su tío y que marca la tradición y que marca la tradición del Golfo Español después de los grandes campeones que salen de pequeños pueblos sí, sí, sí Exactamente pero su tío y toda su familia parece ser no eran como una familia de jardineros se dedicaban a la jardinería fundamentalmente y su tío era el greenkeeper del campo de las 40 fanegas que así se llamaba el primer campo de 18 hoyos que hubo en España no el primero que hubo pero sí el primero de 18 hoyos que se llamaba bueno, estaba situado en un terreno llamado de las 40 fanegas que a día de hoy para hacernos una idea que porque a mí estas cosas me parecen divertidísimas caería ese terreno detrás del Bernabéu en un vamos a acotar para bueno, los madrileños lo van a tener más fácil ¿no? Claro de situarse pero en un terreno que iría acotado por la calle Concha Espina Príncipe de Vergara Alberto Alcocep y Concha Espina en esa finca gigante que podríamos acotar con esas cuatro calles por ahí más o menos se situaba el campo de las 40 fanegas Todo el mundo a Google Earth todo el mundo a Google Earth ahora mismo para saber exactamente dónde estaba ese campo de las 40 fanegas Es increíble y que es el campo precursor o es el campo primitivo digamos de lo que hoy es Puerta de Hierro ¿no? porque ese campo bueno a ese club primer club se llamó si no recuerdo mal club de club de Polo o Real Sociedad de Polo de Madrid o algo así sí, exacto Polo y Golf de Madrid que es la génesis del club Puerta de Hierro sí de hecho el club se trasladó a los bueno a la finca en la que actualmente está el Puerta de Hierro Puerta de Hierro sí, sí, sí y allí apareció Ángel de la Torre un pequeño Ángel de la Torre con su tío y allí apareció Ángel de la Torre que con su tío pues bueno por ahí andaba y se puso a dar sus primeros palos y enseguida destacó ya todavía como niño jugando creo que con 13 años ganó ya un torneo allí de Cádiz y demás y bueno como ocurría en aquella época lo acogió o lo apadrinó un noble el conde de la Cimera concretamente que es quien lo manda quien lo manda a trabajar algún verano al principio con Arnaud Masi al sur de Francia al sur de Francia y allí bueno y ahí empieza la historia no queremos aburrir tampoco pero es apasionante la historia es impresionante y me parece verdaderamente increíble como este hombre Ángel de la Torre se planta jovencito pues ahí en Royal Sinqueport me parece eso sí que es ser un pionero lo demás son tonterías totalmente y acaba decimosexto y a partir de ahí jugó de hecho cuatro British consecutivos fue el primer español que jugó en Royal St. George en 1922 bueno es la historia no puede ser más y más bonita sí 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 totalmente es una historia maravillosa que además nosotros estamos empeñados David en rescatarla de la mejor manera posible y haremos más cosas con este tema de Ángel de la Torre porque realmente lo merece es un jugador que lo merece ya no sólo por todo lo que hizo ahí que está contando David es que después Ángel de la Torre se fue a Estados Unidos en lo que fue también un absoluto pionero allí bueno allí su hijo se convirtió en un gurú extraordinario de la enseñanza Manuel de la Torre en fin por eso también quizá en España no tenga tanto renombre o tanto eco sus hazañas y su nombre porque realmente le hizo vida en Estados Unidos desde la guerra civil española prácticamente pues ya no volvió prácticamente no volvió a España y quizá también por eso es lógico pensarlo así pero sí sí es una historia verdaderamente apasionante y luego hay que pensar en una cosa estamos en 2021 se está jugando ahora mismo la 149 edición del Open Championship y detrás detrás de Ángel de la Torre solo han venido 66 jugadores que es que no es tan fácil jugar un grande que ha pasado un siglo estamos rememorando ese siglo del golf español en los mellos y a lo mejor nos queríamos o alguien se cree que han jugado 300 españoles grandes no estamos hablando de López no estamos hablando solo de López estamos hablando de todos los grandes de los jugadores de todos los grandes en realidad solo 67 solo 67 jugadores han jugado al menos españoles han jugado al menos un grande no es tan sencillo y el que lo consiga y el que lo consiga oye que esté muy orgulloso de haberlo hecho que no parezca cuando nosotros hablamos bueno y este jugador pues por ejemplo el año pasado Eduard Rousseau debutan los grandes o Adria Arnauz debutan los grandes los últimos por hablar de los últimos españoles que hay que darle mucho valor porque hay muchos jugadores muchos grandes jugadores que acaban pasando por la vida y por sus carreras deportivas y no tienen la posibilidad de jugar un grande no les cuadra no les da para llegar a un grande y por eso tiene mucho valor todos aquellos que lo juegan y concretamente en Royal St. George David 25 españoles han jugado alguna vez el British Open el Open Championship 25 que también es un número redondo es curioso en esta semana hay 4 debutantes entre comillas pero sí debutantes y sin comillas en Royal St. George oye y ya que nos ponemos pues digámoslo al final no tiene absolutamente nada que ver pero oye en 1981 Manuel Piñero fue sexto en este campo en 1985 Pepín Rivero fue tercero en este campo que es el mejor resultado de un español en Royal St. George y luego en 1993 ahí no se coló nadie en el top 10 que fue la edición que ganó en Royal St. George Greg Norman pero luego ya lo hemos comentado estos días atrás en 2003 Sergio acabó décimo y en 2011 el propio Sergio acabó noveno si no me equivoco es que bueno el gol español ha hecho sus cositas no ha asomado ahí las orejillas desde los 80 desde los 80 hasta aquí grandes nombres Manuel Piñero Pepín Rivero no está mal Sergio García y que es una buena historia que tiene una buena historia el gol español con este campo una historia muy importante con esta zona de Inglaterra con este campo especialmente que recordemos es el campo de Inglaterra o sea el campo de de Inglaterra que más veces ha acogido el Open Championship así que es una y el primero y el primero de Inglaterra que lo ha acogido efectivamente y el primero sí sí por cierto actualizamos para ir terminando esta bola perdona y que no hay ninguna otra esquina del mundo así a bote pronto donde en tan poquito espacio se junten tres campos donde se han jugado un mello porque en Prince que es ese sí que es decir bueno Prince es que está al otro lado del hoyo 14 y además se va a poder ver en la retransmisión lo que hay al otro lado del hoyo 14 es Prince y y Royal Singport está bueno no tan pegado pero muy cerquita también bueno pues ahí en unos acres como dicen los anglosajones en un puñadito de acres se juntan tres campos donde se ha jugado al menos un british es verdad que en Prince solo se jugó uno y en Royal Sing Sports me parece que se jugaron dos o tres bueno pero ahí están ahí se jugaron y ahí está la historia recordándolo y lo que tú dices es que es no sé el tamaño de un pueblecito el tamaño de un pueblecito se han jugado tres tres british open que tiene que tiene realmente no tres campos se han jugado casi veinte pero tres campos donde se ha jugado al menos uno sí exacto exacto eso que actualizamos resultados antes de ir acabando Gonzalo Fernández Castaño hizo su primer Verdi del día en el hoyo diez bien bien Verdi de Gonzalo se pone con más uno ya ha jugado el once que también ha hecho par y se mantiene con más uno y Campillo ha hecho par en el hoyo dos así que sigue con más uno igual que Gonzalo están empatados ahora mismo en el puesto 33 de momento evidentemente la clasificación no es fiable porque hay pocos jugadores que han salido ni siquiera ha salido la mitad del fil por decirlo de alguna manera o la mitad de los jugadores hay 51 ahora mismo en el campo así que todavía queda un tercio un tercio de los golfistas han salido así que que bueno que ya está en marcha que ya está en marcha este Open Championship ahí le hemos contado algunas de las primeras claves bonito Erniels está bajo par oye todo hay que decirlo siempre es bonito ver Erniels ahí bajo par con menos uno después de tres hoyos y Jordan bueno es que este tipo de jugadores si tienen todavía una ocasión de ganar un Major va a ser en este tipo de semanas y de campos así que pues ojo ya hablábamos de los veteranos ojo también con Erniels que se te ponga a jugar bien que hablábamos esta semana de los veteranos de que había que echarles un ojo y Paul Casey entra por supuesto dentro de ese perfil que comentábamos y ahí está ahí sigue como líder con menos dos empatado con Sam Horsfield así que nada que disfruten del Open Championship perdónanos 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 Paul que no nos acordamos de ti las veces que debiéramos que no nos acordamos de ti las veces que debiéramos perdón Paul perdónanos por esta injusticia que cometemos con el bueno de Casey bueno pues lo dicho que disfruten muchísimo de la retransmisión que ya saben que estaremos aquí mañana otra vez pues comentando todo lo que haya o de sí la primera jornada y como se presente la segunda y que mucho Open y mucho British y mucho Royal St. George muchas gracias por estar ahí y David Durant muchísimas gracias y disfrutar del Open a usted siempre a usted que no son las flechas la culpa del indio que no son las flechas la culpa del indio si hay viento si llueve no influye en el swing no importa si es marzo noviembre o abril la culpa del indio la culpa del indio la culpa es del indio la culpa es del indio la culpa de la culpa la culpa es del indio Gracias por ver el video